¿Cómo podré decidir qué mascota elegir? Queremos una mascota. Queremos una mascota. Pero, ¿qué tipo de mascota podríamos tener? Fuimos a la tienda de mascotas. Dio un vistazo rápido y vi un perro. Lo quiero, dije. Pero luego, ¿qué y ve un gato? Quiero este, dijo. ¿Qué se supone que vamos a hacer ahora si papá dijo que lleváramos solo uno? Luego, vimos otros dos tipos. ¿Cómo podremos decidir? ¿Un cachorro? ¿Un gatito? ¿Podemos llevar solo uno? ¿Qué podremos hacer? Tomen una decisión. Tomen una decisión. Miré nuevamente y vi algo con alas. Mira, podemos llevar algo con alas. Algo que cante. Mira, dijo mi hermana. Podemos ir a casa con un conejo. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos gustan todas las mascotas que hemos visto. Tenemos que elegir rápidamente una y volver a casa. Yo podría haber dicho qué mascota debiéramos elegir. Pero, ¿saben qué hizo Kay? Pez, 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 gritó. Tal vez es un pez lo que queremos. Es hora de tomar una decisión. Pero... ¿Quién sabe qué otras mascotas podré encontrar? Tomen una decisión. Tomen una decisión. Una cosa rápida. Que volará sobre mi cabeza. Pero... Nuestra casa es muy pequeña. A mamá no le gustará. Entonces... ¿Otro tipo de mascota? Una que sea alta. Que se pueda convertir y guardar en un espacio pequeño. Eso sí le gustará. Podríamos comprarle una carpa. ¿Qué mascota podríamos elegir? ¿Qué mascota podríamos elegir? No es una buena idea. Lo haré. Ahora mismo lo haré. Tomaré la decisión. Que está en mi cabeza. El perro, el conejo, el pez, el gato. Elegí una rápido. Y eso fue todo. ¡Gracias! ¡Gracias!